Ahora Alfajeme, presionando Garcés, el cambio de lado para que vaya Serna, que no para de correr, sigue Serna metiendo la diagonal. Va a pasar Saba, el cambio de lado, buscado a Regifo, ¡oh, gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! La experiencia adelante, la del capitán, la del inacabable Hernán, el charapa, Regifo, que de cabeza nos dice que en el garcilazo estamos ahora, Cienciano 1, sobre el final del primer tiempo, ADT 1. Siempre encuentra a Regifo la manera de callarme la boca, es excepcional el servicio de Serna, y arremete con todo, con toda su experiencia y toda su longevidad, el charapa para nivelar.